¡Hola seres! Bienvenidos. Estoy muy contento. Acabo de leerme el número 8 de Marshall Bass. ¡Qué gozada! Es una serie, un western. Bueno, ya tenéis en el canal un vídeo donde muestro todos los números que tenía hasta el momento. Pues en esta ocasión me ha llegado el 8. Sí que, a ver, voy a ir mostrando porque esto es, esto es, tomo álbum, es un álbum, es tamaño álbum, es grande, es grandote. Hoy estoy más iluminado, como podéis ver. Es que me he emocionado, me lo he leído y es como, lo tengo que grabar, vaya, en el vídeo. Hacer un vídeo de estos que hacemos. No es que tenga nada en especial este tomo. Quizá incluso diría, pues, que haya algún momento que baja, no baja el guión, quizá baje el dibujo o el color. Me da la sensación que ha habido algún problemilla y, bueno, que está un poquito, pues, no es que no está por debajo. Está a un nivel, pues, un poquito, pues, como más normalizado, ¿no? Está como más normal, ¿no? Porque es que esta serie está siendo, está siendo increíble. En lo que es dibujo, narrativa, porque aquí te meten un, un Marshall Bass, es un Marshall que existió realmente, el primer Marshall negro, el único Marshall negro que hubo, creo, que existió, que hay real documentación sobre este personaje y nos habla de batallas que pasaron en la época, situaciones de pobreza y no es un cómic al uso, como dijéramos. Hay acción, hay historia, hay aventuras, pero nos lo cuentan de una forma muy moderna, que está muy bien implementada aquí en lo que es el western, ¿sabes? Creo que le queda genial cómo Macán escribe en cada tomo su historia, porque son, pese, aquí, como ya conocemos, aquí hay personajes, o sea, la historia se va, se envuelve en una historia, no lo voy a contar nada de lo que pasa, que envuelve siempre cada volumen, cada volumen tiene una historia, y nosotros vamos conociendo personajes de la vida de Marshall y al Marshall, vamos conociendo, pues, su pasado mediante estas historias que son autoconclusivas en cada tomo, es una pequeña historia dentro de la historia de la vida de este hombre. que la verdad que a mí me parece genial, porque, pese que va cogiendo la serie, va siendo una serie, no necesitas leerte todo para comprender el tomo, por ejemplo, porque son historias autoconclusivas en todo. A lo mejor sí que hay tintes y hay cositas, como cosas familiares y historias que él, que te hace mención en el texto, pues, ha salvado gente o ha encerrado gente, que suceden en otros tomos. En otras historias, como aquí hay un señor Dafoe que tiene a sus hermanos, que en otros tomos, que, como mencionan, hay pequeños, este pasó en el tomo 5, este pasó en el tomo 2. Y, bueno, salvo por esas puntualidades, los tomos son autoconclusivos y no te afecta a la historia que hay en cada tomo. Y eso me parece genial, que haya ese arco de la vida de este hombre y que nos vayan mostrando momentos históricos, porque hay momentos históricos reales, y la pobreza y el hambre que se pasaba en ese western, que todo, a lo mejor, está más idealizado, ¿no? Que aquí no hay nada de idealización del western, es sucio, es cruel, con todos, todo el mundo pasa hambre, aquí, bueno, aquí el rico es rico, pero no lo pasa bien tampoco el rico. La verdad que, ole, es una serie que la estoy disfrutando mucho. Y aquí, este vídeo express, para vosotros, seres, que sé que os gusta. Y que seáis felices con todo lo que os propongáis. Hasta la próxima.